Tú, transparente, sin un as bajo la manga Sin un truco, pero magia en la mirada La flor marechita que de tanta agua salada Se secaba y oíba el sol brillar Yo te advertía, yo no me enamoro Y tu caso no hacías Y sin querer you broke my wall A un beso solamente One step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir? Que hoy me estoy rindiendo a ti A un beso solamente No need to leave for cases Te ibas a rendir, ¿quién iba a decir? Que hoy te estoy rindiendo a mí Solamente a un beso Un beso Tanto miedo al compromiso Pero eso cambió contigo Now I see myself with kids at house a dog But only with you Mejor no, mejor no estaba en tu plan Y hoy no, ya no, ya no, ya no, ya no砂 A un beso solamente One step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente, no need to leave or take it Te vas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy te estás rindiendo a mí? Solamente a un beso A un beso solamente, one step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente, no need to leave or take it Te vas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy te estás rindiendo a mí? Y solamente, but only with you 부터 es de sol Tu vida me estoy rindiendo a ti La题 que concagles a ti Un beso solamente, no need to leave orhin Lcz becaíd Certains Un beso tanto, y a officer Un beso obrigado a ti Other videos Un beso coses Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.